Yo soy venezolano.com La web de los venezolanos en España Hola, bienvenidos Más en adelante a la sede de Música en Vena Bueno, esta es la oficina de Música en Vena, la sede Bueno, es un espacio donde hacemos mensualmente conciertos de música Entre ellas jazz, flamenco, música clásica Pues Música en Vena nació porque Yo tuve a mi cuñada que falleció hace dos años Ella tuvo un cáncer muy agresivo Y la acompañé durante todo el proceso de su enfermedad Durante cuatro años en diferentes hospitales Y claro, vi lo duro y lo difícil que era estar allí dentro del hospital Esperando resultados Y entonces como no había nada, nada que hacer Los pacientes están horas, semanas, meses incluso Recibiendo tratamientos y sin absolutamente nada Veía solamente que ofrecían periódico y café Entonces, claro, al tener pues amigos artistas Porque en realidad yo soy bailadora de flamenco Vine a España por el flamenco desde hace 23 años Y entonces al tener contacto con muchos artistas Pues empecé llevando a un mago Luego empecé contactando con Juan Parrilla Que es el flautista de Joaquín Cortés, Saravaras Y pues me dijeron por qué no ir un ratito Y hacer pues en conciertos Música en Vena es una asociación sin fines de lucro Ha nacido hace un año y medio Y bueno, más que todo lo que hace es llevar la música El motor fundamental es la música Por los hospitales de la Comunidad de Madrid Ahora mismo estamos en 10 hospitales Llevando a músicos profesionales Músicos conocidos de nombre Y bueno, estamos ahora mismo en un momento Donde está dándose a conocer muchísimo Y está teniendo bastante éxito Porque lo que hacemos es llevar música y cultura A los hospitales para la gente En principio comenzamos con oncología Entonces ahora lo estamos ampliando Para todo tipo de pacientes Dentro de los hospitales Estamos utilizando los salones de actos Para hacer este tipo de conciertos Y bueno, y poder que el paciente disfrute En momentos duros de su enfermedad Como es el cáncer Y otras enfermedades Pues puedan acudir a un salón de actos Dentro del hospital Ya que no puede salir del hospital Y poder disfrutar de la música Y de actividades culturales Que vamos a meter también Dentro de lo que es la asociación Música en Vena Eso es Música en Vena Tenemos un proyecto que se llama The Lonely Piano Project Que es el proyecto del piano solitario Lo que estamos haciendo es censar en Madrid Pianos en desuso de instituciones culturales Que no tienen capacidad ahora de programar O que han dejado de hacerlo por la crisis O por otros motivos Y la idea es recuperarlo Para propiciar música en hospitales Como decía antes Los salones de actos son lugares maravillosos Para todo tipo de actividades musicales Y lógicamente allá donde hay un piano Pues es más fácil llevarla a cabo Este proyecto parte de ese censo de pianos Y de convencer a sus propietarios Para que se conviertan en donantes No de órganos, sino donantes de piano Que es un término que nos gusta acuñar Y de esa forma pones un piano en marcha Y propicias un nuevo circuito Para hacer música en los hospitales